Hoy en día definitivamente ya no sabemos qué más pedirle a nuestros dispositivos electrónicos. Nuestros celulares, por ejemplo, están conectados a Internet a la máxima velocidad todo el tiempo, nos permiten ver videos en alta calidad, cada vez tienen más almacenamiento y más capacidad de memoria interna y próximamente van a estar conectados con la realidad virtual. ¿Qué más queremos? Hay algo muy importante que se te olvida dentro de todo el discurso de avance tecnológico y es que nosotros hemos visto que con el paso de los años y el avance de la tecnología tenemos unos celulares cada vez más flexibles. ¿Económicamente flexibles? Ojalá quisiéramos todos los usuarios. Pues flexibilidad, dependiendo si tu sueldo crece, pues obviamente hay mayor flexibilidad, aunque hay algunos planes de financiación que pueden ser flexibles para adaptarse a la forma en que te pueden desangrar. ¿No te van a contratar para vender celulares? Yo sé, pero finalmente el tema de los celulares ya no solo va de cuánta memoria puede tener, cuál es la capacidad de la cámara, cuál puede ser la conexión, el almacenamiento y demás, sino que también necesitamos que se doblen o que puedan torcerse según el caso. Momento. Yo creo que las personas que compraron el iPhone 6 Plus, Sebas, no están tan convencidos como tú, mi querido amigo, de lo que acabas de decir, porque este aparatico, ¿usted sabe qué ha pasado cuando uno intentaba doblarlo? A ver, a ver, a ver, no, momentico, momentico, uno no compra un celular para intentar doblarlo, eso sí pues es un cuento chino, a ver qué, con qué, con qué tumba me va a salir. Lo que pasa es que no es que uno lo compre, Sebastián, pensando en que lo voy a doblar y ya, pero mira, por ejemplo, sobre todo ustedes los hombres que se meten el celular al bolsillo, ¿qué pasa cuando tú te sientas y simplemente por lo que haces, cuando te sientas, lo que hace tu cuerpo, chachán, tu celular se queda? Sí, es que cuando yo trabajo normalmente en el circo o cuando hago yoga con el celular en el bolsillo, es imposible, ese tema... No, 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 pero espérate, Sebas, porque es que esto es de verdad, le pasó a muchísimos usuarios que en su momento se quejaron, le mandaron sus quejas a los señores de Apple y obviamente los señores de Apple dijeron, como ustedes, que el problema era de los usuarios y que ellos no tenían ninguna responsabilidad y que mucho menos iban a cambiar ninguna de sus terminales, Sebastián, así los usuarios terminaran con el celular sirviendo, yo creo que no para mucho, la verdad. Pero que ese es un celular de un torero que estaba en un circo como el hombre flexible, ¿o qué? En fin, el tema con eso es que más allá de los errores de fábrica que pueden presentarse, nosotros entraríamos a lo que llamamos electrónica flexible, que es lo que está sucediendo, estamos reemplazando algunos materiales, por ejemplo, antes estábamos utilizando el silicio y ahora estamos pasando a metales líquidos y posteriormente las tarjetas podrían pasar a polímeros elásticos, con ellos se ha logrado reducir el grosor de los circuitos integrados, como los conocemos, y también se sabe que hay una de las grandes batallas detrás de todo este tema, que es el desarrollo de arquitecturas cada vez más pequeñas, más compactas y se está logrando precisamente con este tipo de transformaciones. En el pasado Mobile World Congress, Ebas, que estuvimos contándole a usted aquí en Versión Beta un poquito, ¿qué fue lo más novedoso? Se habló muchísimo precisamente de una tecnología llamada Flex Enable, este dispositivo presentaba una pantalla que era absolutamente flexible y completamente funcional, eso sí, solo medía 0,3 milímetros de espesor y se enrollaba en la muñeca, como estaba viendo usted en el video, casi como si fuera un smartwatch, permitía ejecutar videos y también todo tipo de contenidos sin ningún problema, sin la necesidad de cristales y sobre todo con un grosor que sorprendió a más de uno de los asistentes a este evento. Claro, estamos viendo prototipos y todos esos prototipos están conectados a una fuente de energía, pero eso podría llegar simplemente a un recuerdo que nosotros tengamos en unos pocos años, porque ingenieros de la Universidad de Illinois presentaron la primera batería en malla flexible, que si bien tiene solo unos pocos minutos de carga disponible, se podría tener, por lo menos ya después de un desarrollo mucho más profundo, que tiene muchísimas horas que permitan guardarse dentro del dispositivo y finalmente este está compuesto por pequeñas celdas de litio puestas sobre un material que es como tipo goma suave y flexible, que le permitiría ser estirado y muchísimo más maleable. Sebas, yo tengo una pregunta, de verdad, tú que entiendes un poco más y que eres más futurista y sabes ver más allá de lo evidente con el tema de la tecnología, cuéntame por favor, ¿qué hay más allá de un lanzamiento en el Mobile World Congress de este dispositivo que acabamos de ver que sí, se ve muy chévere, muy bonito, uno quisiera tenerlo en su muñeca o más allá de los estudios que están haciendo en las universidades con esto de la electrónica flexible, porque yo no acabo de entender, más allá de lo estético, ¿qué otra funcionalidad tiene? Los que están viendo todo el tema de hacia dónde va la tecnología están analizando que muchas veces los milímetros no son suficientes, ustedes ven un dispositivo que en este momento puede ser mucho más pequeño que el cuaderno que tiene su hijo o que usted puede utilizar en el día a día, es del tamaño casi que de un lápiz, pero esto muchas veces no es suficiente, necesitamos llegar de los milímetros a los nanómetros, de esa manera podríamos tener dispositivos como tablets del grosor de una hoja de papel que sean maleables y que podamos transportarlos sin problema alguno en nuestro bolsillo, en el bolso o en cualquier tipo de lugar sin que eso se convierta en una complicación, eso nos daría mayores posibilidades de movilidad y también es lo que nos permitiría tener la tecnología casi en todos los lugares, sin importar la forma que tenga. Yo no logro entender del todo muy bien, Sebas, pero bueno, sí siento que a donde le apuesta un poco este tema es sobre todo la transformación de los wearables, porque esos sí podrían transformarse muchísimo si tenemos más flexibilidad en las pantallas y en los materiales con los que están hechas. Hace poco leí, por ejemplo, que este tema de la electrónica elástica se estaba integrando con las tintas, mire esto, un grupo de investigadores de la ciudad de Tokio están desarrollando una tinta electrónica y elástica que dicen se podrá imprimir sobre cualquier tipo de tela y es un primer paso según ellos para poder implementar sensores y herramientas tecnológicas casi que en cualquier superficie en donde esta tinta especial sea adherente. Se compone de unas escamas de plata, disolvente orgánico y caucho de flúor. Y bueno, uno lo piensa también en relación con los wearables, Sebastián, porque imagínate una camisa, por ejemplo, que tenga este tipo de tinta y que pueda tener unas capacidades inteligentes y la tecnología adherida, por ejemplo, a tu camisa, eso sí sería una cosa revolucionaria. Hay otro tipo de tecnologías que se están incorporando no solo en nuestra vida diaria, no solo en las camisetas, sino también algunas aproximaciones a lo que tiene que ver con la telefonía celular. Hablemos primero del eSkin, en este caso que es una delgada película de 3 micrómetros con diodos orgánicos que son capaces de mostrar hasta 3 colores distintos, usted se la puede pegar a la piel y de esa manera puede proyectar algún tipo de imagen. Imagínense no tener que utilizar un reloj, no tener que utilizar un teléfono celular, sino que simplemente con una película de herida a la piel usted va a poder tener toda la información. Aunque claro, esto es un prototipo, esto va al futuro, pero la gente de LG ya está haciendo que las cosas sean un poco más cercanas a la gente. Ellos tienen un modelo flexible o por lo menos una introducción a lo que sería un modelo flexible que aquí lo vamos a visualizar para que entendamos un poquitico más cómo sería la nueva tecnología. En este caso tenemos un celular que permite ser curvo y de esa manera... Y sentarse tranquilamente sin necesidad de quebrarlo como pasa con el iPhone. Claro, y de esa manera usted podría tener una comunicación mucho más natural, que se adapte al contorno de su rostro y también que pueda adaptarse a diferentes momentos en los que usted esté durante el día. Electrónica flexible, recuerde esas dos palabras, todavía están las universidades, todavía se están haciendo prototipos y se está buscando cómo puede transformar el futuro, pero aquí en Versión Beta estamos casi seguros que eso definitivamente va a seguir cambiando la forma en la que nos relacionamos con nuestros dispositivos. Pero no solo de eso hablamos hoy en Versión Beta, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la electrónica empezará a integrarse a nuestra piel, veremos. Conoceremos a los campeones mundiales de robótica que son colombianos y estarán hoy en nuestro estudio. Un top 10 de los mejores videos en 360 grados de Facebook. Gatitude, muebles para gatos, además de virales y recomendados, hoy en Versión Beta. Si usted quiere saber quiénes fueron los ganadores de un concurso de robótica que se realizó hace poco en Estados Unidos, pues no se muevan de Versión Beta, porque después de esta pausa se los presentamos. No sé si a ustedes les tocó, a mí no, pero desde hace un buen rato en los colegios se viene implementando una materia maravillosa que tiene que ver con la tecnología y especialmente con la robótica. Aquí en Versión Beta le hemos seguido la pista a muchísimos colegios que han venido haciendo este trabajo con los más pequeñitos, con los más grandes, para que aprendan un poco de programación y también de robots. Nosotros siempre en Versión Beta hemos seguido diferentes campeonatos en Campus Party. Nos hemos acercado a ese tipo de inventos o de experimentos que han tenido los estudiantes y que los ha permitido acercarse precisamente a la robótica. Siempre nosotros nos hemos dado cuenta que primero son divertidos, hay muchos gritos, hay lágrimas y hay muchas celebraciones. Y hace poquito les contábamos que en Estados Unidos, hace nada aquí en Versión Beta, se realizó en Albuquerque un concurso de robótica que se llamaba el Robot Rape. ¿Saben quiénes fueron los ganadores? Aquí en Versión Beta se los vamos a presentar. Cuando llegué al colegio dije, ese colegio tiene que especializarse en alguna cosa. La opción que tomé, la digitalidad, todos los procesos digitales. Arrancamos con 10 computadores, hoy tenemos más de 150, tenemos un punto vive digital, una sala de producción de radio, una sala de producción de televisión. Anteriormente no contábamos, acá en la institución no contábamos con ningún dispositivo informático, ni computadores, ni tabletas. Y comenzamos a darle como un enfoque informático y de robótica al colegio, a la institución, es tanto a los mismos docentes. ¿Para qué nos sirve la robótica? Es algo abrir el pensamiento espacial, el pensamiento matemático, el pensamiento de la toma de decisiones en su vida. A ver, el grupo de robótica es un semillero, es un semillero que tiene más de 20 muchachos en este momento, trabajan en jornadas de ellos, terminan las clases y ellos se quedan jugando. Hemos venido adelantando desde 2013 un proyecto de club digital y recientemente, en 2015, ya nos involucramos en lo que es la robótica competitiva. Al profesor le llegó una invitación de Biblioteca EPM y la invitación era de Parque Soft para empezar el proyecto de robótica de la Semana de la Robótica Internacional que se lleva con la ciudad de Medellín. Entonces nosotros decidimos participar y todos nos juegan y quedamos campeones en la Semana de la Robótica 2015. El evento se llevaba a cabo en Albuquerque, Nuevo México, y se llamaba Robuquerque. Tuve prácticamente tu viaje todo el día. Fue primero desde el aeropuerto de Río Negro hasta el aeropuerto de Panamá, de Panamá y Houston y de Houston Albuquerque. Nosotros nos preparamos durísimo para eso, porque fueron jornadas, jornadas extensas, no íbamos confiados, pero sabíamos que teníamos un buen equipo. El concurso consistía en desarrollar un robot, el cual tenía que seguir unas líneas con intersecciones. El robot tenía que seguir por él mismo con una ruta trazada. Cuando llegamos a Albuquerque, nosotros ya teníamos prácticamente el robot listo. En la competencia lo único que te dicen es, la pista va a tener tantas intersecciones, pero no sabes tú hacia dónde va a girar, ni en qué posición están, ni si están muy cerquita de la torre, ni si están muy cerquita de la línea de salida. Entonces a uno lo sorprenden allá con la pista. O sea, a usted no lo dejan entrar al sitio hasta que las pistas no están instaladas, que se abre oficialmente la etapa de prácticas y clasificación. En tres minutos este robot era capaz de depositar mil, la vez que más depositó fueron mil trescientas. De lo que teníamos nosotros, lo que teníamos de los equipos, un equipo que era muy competente, era un equipo chino, que ellos tenían una torre inmensa. Entonces en esa torre, mientras que nosotros metíamos trescientas pelotas aquí, ellos metían quinientas diez. Vimos que los orientales son muy mecánicos y nosotros los colombianos o los paisas tenemos esa toma de decisiones o ese picante que siempre nos identifica para realizar las cosas rápidas. Teníamos que mirar cuáles eran las dificultades que tenían los demás equipos y comenzar a implementarlo en el momento para que tuviéramos éxitos en ese logro que conseguimos para Colombia y para el municipio de La Estrella. Conseguimos amigos de muchos países como México, Estados Unidos, Filipinas. Si algo tienen los muchachos es que saben jugar. Juegan juegos digitales, pero la robótica desarrolla una capacidad de producción, de construcción, de hacer cosas. En el futuro podemos tener ingenieros, podemos tener diseñadores de juegos. Para eso es la robótica. Yo creo que la clave del éxito de nosotros estuvo en el equipo interdisciplinario que conformamos. En conformar un buen equipo de trabajo, mirar los talentos que tenían cada uno de los estudiantes y asignarles roles, roles y responsabilidades. Entonces ellos se convirtieron no en nuestros alumnos, sino en nuestros compañeros de equipo. En el momento de ganar, hubo uno de los niños que decía, ¿ahora qué viene? ¿Contra quién nos toca? O sea, no era consciente de que esa era la última partida y que ya éramos campeones. ¿Contra quién nos toca ahora? Cuando le dijimos que ya era todo, todo el mundo asaltaba. Sino que al final, como que no se sentía el ambiente de haber ganado. Entonces todos estábamos confundido que cuando era la final. Entonces, ahí mismo cuando nos dijeron que así, todos felices. Y ahora queremos ir a jugar a Japón. Queremos participar en el campeonato de Japón. Necesitamos apoyo para eso. ¿Qué se necesita? Gestionar, buscar y abrir puertas. Yo no sé dónde están, pero alguno tiene la puerta para hacer lo que necesitamos hacer. El objetivo, llevar muchísimas de estas esferas con un robot desde un punto A hasta un punto B. ¿Cómo lo lograron? Pues aquí tenemos precisamente al equipo campeón en este Mundial de Robótica, conformado por Alexander Villarreal, Augusto Grisales, Alejandro Díaz, Juan Pablo Quil, Sebastián Salazar, Sebastián Álvarez. Bienvenido. De la institución educativa, José Antonio Galán. Bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Aún, ¿cómo vas? Ustedes se quedan por este lado y ya, bueno, muchachos, bienvenidos por allá. Sebas y tú eres, a ver, hágase por aquí usted, por aquí. Yo tengo dos Sebastianes, un Pablo y un Alejandro, y por allá están los profes. Conversemos primero con los profes y cuéntenos, por favor, cómo llega la institución educativa de ustedes a meterse en este cuento de la robótica. Buenas noches. Pues, inicialmente tuvimos una invitación de parte de Biblioteca EPM y de parte de Pygmalion Robotics, que es la empresa encargada de elaborar las piezas del kit de robótica, para formarnos en algo que se llamó la Academia de Robótica para Docentes. Allí empieza todo el camino, ahí empezamos a encarretarnos, empezamos a tener todas estas interacciones con otros docentes y llevamos esa experiencia hasta la institución educativa, ya así a enamorar a nuestros estudiantes. Augusto, ¿cuál es la clase de robótica que ustedes investigan? O sea, ¿hay una línea específica por la que ustedes se van en el tema de la robótica? Claro, sí, nosotros estamos trabajando con la robótica educativa, en el cual comenzamos a programar desde el juego. Y en el juego encontramos los talentos de los muchachos, que cada uno tiene un rol identificado, en el cual nosotros realizamos el trabajo como orientadores. Entonces, Alejandro es programador, Juan Pablo y los dos Sebastianes, en la ronda, son los que hacen la parte de la estructura. Hablemos precisamente de eso un poquito, chicos. Alejandro, desde la programación, ¿qué haces vos? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué hiciste especialmente para participar en este concurso? Lo primero que todo fue buscar imaginación para poder hacer algo único, algo que no fuera a ser copiado en el evento, lo cual nos permita que nosotros, contra los otros equipos, tener cierta ventaja. Juan Pablo, contanos vos, ¿qué hiciste para el proyecto? Yo fui otro de los programadores, la ayuda de mi compañero Alejandro Díaz a completar la programación del robot principalmente, y no aprendimos demasiado en eso, aprendimos lógica más que topes, por... porque sí. Sebastián, vos, ¿qué estuviste haciendo dentro del proyecto? Yo junto a mi compañero, el otro Sebastián, fuimos los diseñadores del robot. Y Sebastián, vos, ¿cuál fue el principal reto que le diste a esto? O sea, de las cosas... Perdón, Sebastián, tú eres Sebastián... Álvarez. Álvarez. Es que tenemos muchos Sebastiánes aquí. Sebastián Álvarez, ¿el principal reto que le diste a la elaboración de ese robot, que ya supimos detrás de qué estuviste? Pues, el mayor reto era que sosteniera las pelotas y que no cayera, o sea, que sosteniera y no se cayera el equilibrio. Ajá, muy bien. Vamos entonces a ver, ahorita estábamos viendo en la nota cómo fue la participación en el concurso, pero obviamente todos queremos ver aquí cómo funciona. A ver, ¿qué hace cada quien al momento de poner a marchar el robot? Bueno, en la robótica hay algo que es muy importante y que todo depende de las condiciones, de las condiciones de la sensórica, las condiciones de luz que también reciben la luz los sensores y de eso depende el desempeño del robot. Entonces, ahí miramos que llega una intersección, hace el giro. Aquí depende obviamente de la sombra que él estudió. Sí, depende mucho de las condiciones de luz. Porque el sensor debe reconocer muy bien estas líneas. La línea negra. La línea negra. Y si la sombra le cambia. Puede haber problemas. El sensor no acaba de entender la información. El sensor no acaba, sí. Todo eso pasaba en competencia. Y en televisión, sí, ¿qué más? Eso no es sino que diga televisión, siempre va a pasar lo raro. Augusto, ¿por este tipo de cosas había penalizaciones o habían puntos adicionales y si el robot se perdía menos veces o cómo funcionaba el sistema de puntaje ahí? Bueno, el puntaje era... Lo que está haciendo el robot en estos momentos es llevar el primer ping-pong, nos daban 400 puntos, depositar un ping-pong, devolverse. Y ahí sí nos tocaba comenzar a llenar la plataforma en menos de tres minutos, llenar los llenos de ping-pong para así puntuar. Y allá en Estados Unidos comenzamos a apuntar desde el principio. ¿Lo cargamos? No se podía tocar el robot cuando estaba haciendo su recorrido. Mientras hacía el recorrido, ellos sí en esta parte tenían que tener como los cinco sentidos, la parte de decisiones, porque si el robot cometió un error y no hacía su recorrido, tenían que coger automáticamente y volverlo a poner en la parte del inicio. ¿Había algún momento en que ustedes dijeron lo que va a fallar ya falló y estas cosas no nos van a salir bien o siempre estuvieron muy seguros de lo que hacían y era como vamos por el todo, aquí no la jugamos? El equipo siempre estuvo concentrado y siempre la premisa fue que hiciéramos el trabajo que nos tocaba a cada uno, que lo hiciéramos bien. Ya dependía de algunas condiciones físicas y externas el desempeño de la máquina como tal. Vamos a ponerle... Vamos a colocar el peso y le bajen el switch. Cuando le dicen bájale el switch es qué? El robo en este momento tiene dos programaciones. La primera programación es cuando va vacío, que él tiene una velocidad distinta y abre la compuerta de una manera distinta. Y cuando está lleno ya abre la compuerta por más tiempo para que él deposite todas las pelotas. Chicos, ¿ustedes no se asustaban mucho, no se preocupaban mucho a la hora de la competencia cuando pasaba algo raro y estaba fallando, por ejemplo? No, lo que pasa acá es la diferencia de cómo están marcando los sensores. Dentro de la competencia nosotros previamente medimos los sensores y lo programamos correctamente. La diferencia acá es que el cambio de luz está haciendo que los sensores nos midan por encima o por debajo. Y por eso es lo que desea... ¡Ay! ¡Ese es el problema! 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 La gente de las luces, ¿esto lo podemos mover? A ver... Eh... No... Yo creo que no deberíamos, pero... Ah, con el celular, la colocamos con los celulares. ¿Se puede hacer? Sí, el mío está presente. Le dámosle entonces con los celulares. Yo no tengo mi celular aquí, pero háganle, vamos a ponerle... Vamos a colocarle luz. Luz. Esperen. A ver, mientras tanto, por aquí, que Sebas me vaya contando, Sebas. Momentos de tensión en la competencia. Ahorita estábamos viendo, por ejemplo, que los chinos tenían un robot súper poderoso también. ¿Eso no les dio un poco de susto? Ah, sí. Es que en la competencia, además de los colombianos que llegamos al tos, llegó un chino. Él daba casi miedo. ¿Daba casi miedo? Es que, digamos que ellos en un viaje llevan más pelotas de las que nosotros podíamos llevar. Pero lo bueno del robot de nosotros es que tienen mucha velocidad y entonces les da tiempo de hacer más viajes de los que son. Chicos, y frente al tema de haber ganado, ¿qué creen ustedes que fue lo que hizo que ganaran? La programación. Nosotros nos dedicamos mucho tiempo, estuvimos haciendo completamente trabajo en equipo, lo que nos dio un muy buen resultado. Y la emoción de haber ganado, Juanpa, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió? No, el ambiente cuando terminó la competencia no se sentía como un ambiente ganado. Nosotros quedamos como palmados y no sabíamos, incluso unos, como dos o tres de nosotros, los dos Sebastiánes y yo quedamos como, ya, ya se acabó eso, ya. ¿Y fue verdad que ganamos? ¿Fue verdad que ganamos? ¿Qué más y qué falta? Perdón, ¿podían utilizar en algún momento si pasaba esto los celulares? O sea, si el robot no funcionó? No. ¿Y lo que había que hacer allá? ¿Qué había que hacer? Entrenar. ¿Por aquí? ¿Por aquí está el micrófono? ¿Por aquí? ¿Qué más que hacíamos que hacer era la superficie, la superficie? Cuando pasaba eso tocaba coger el robot con mucha rapidez y volver a colocarlo desde acá. Y hacer un stop, mirar la programación, a ver si había algún problema con la luz, con los sensores, revisar todo y volver a meterle la programación al robot, a ver cómo era el desempeño. Augusto, ¿qué ganaron ustedes? Hablemos un poquito de lo que se viene, porque digamos que esto solamente fue el abre bocas de un proyecto que puede seguir avanzando con estos muchachos. Primero, ganamos el reconocimiento de nuestro municipio de La Estrella, del Colegio José Antonio Galán, que le debemos todo al señor rector Manuel Trujillo y al alcalde Johnny García. Y ganamos el talento, descubrir talentos con estos muchachos y continuar con un semillero en la institución, en el cual vamos a involucrar también niños del grado sexto, mujeres, que nos están pidiendo tanto las mujeres en el grupo. Hace falta las mujeres y que continuamos, continuamos una labor grande para Japón, que el reto siguiente es para Japón, el 11 al 13 de noviembre. Necesitamos de recursos económicos a la gobernación de Antioquia, porque el colegio es el único que hace parte de los que compitieron en Estados Unidos de la gobernación. Y los otros colegios fueron, que fueron de Colombia, fueron colegios certificados y privados. Entonces, eso es lo que nos viene. Ganamos el conocimiento y la experiencia con las demás culturas y prácticamente el trabajo en equipo, que es la mayor enseñanza que nos da. Alexander, ¿pueden algunas empresas también, si en algún momento se interesan por este tema de la robótica, no solo los entes gubernamentales, aportar a este proyecto de robótica? ¿Puede entrar algún grupo o puede llamarlos a algún lugar o puede aportar de alguna manera? Claro que sí. La manera más fácil de que se vincule la empresa privada con este proyecto es comunicándose con la institución educativa a 278-2890 o a uno de los celulares de nosotros. Por ejemplo, mi celular es 311-421-8026. De esa manera, nosotros esperamos que nos apoyen y que se vinculen a este proyecto porque con esto estamos demostrando que la educación, pero sobre todo que la educación pública, tiene mucho potencial por explotar. Y que estos niños, que estos jóvenes están esperando una ayuda, un apoyo o un guía que los haga explotar ese talento. Buenísimo. Además que ya hay que empezar a pensar de verdad en qué parte del presupuesto del Estado, por ejemplo, tenga que ver con la inversión en ciencia, en desarrollos tecnológicos y en robótica, por ejemplo, para los muchachos. Sebas, ¿qué se siente saber que estás a un paso de ir a Japón? Es algo muy bueno porque, sinceramente, yo nunca pensé salir del país antes de cumplir los 18 años. Qué rico. Y a ver, ustedes, chicos, venga, yo les pregunto por aquí qué tan emocionados están con ese ir a Japón. Japón. Japón es un nuevo reto. Ahí vamos a competir contra campeones de campeones y la idea es ir con toda. Ahí va a haber muchos, Sebas. Ay, yo me llevo a estar los por aquí. Sebas, ahí va a haber muchos como los chinos. Como él, como él. Eso queda miedo un poco. ¿Te da susto esa ir a Japón o estás muy emocionado? Muy emocionado porque va a haber nuevos retos y ya vamos a tener que pensar más en estrategias. Y, Pablo, ¿cómo te sientes tú con esa ir a Japón? Emocionado más que todo, principalmente porque uno nunca piensa en salir del país y mucho menos siendo, pues, de extracto abajo y todo eso. Pero no, vamos a darlo todo allá. Allá va a ser lo mismo que en Estados Unidos. Y vamos a darlo todo también para que puedan ustedes conseguir los aportes necesarios para ir a representarnos a Japón. Alexander, recordemos que es la institución educativa José Antonio Galán. ¿Cuál es el teléfono donde se pueden comunicar si en algún momento nos están viendo desde alguna empresa o algún particular también le interesa este tipo de proyectos de robótica y quiere aportar para que ustedes puedan llegar finalmente a cumplir cualquier tipo de meta en este tipo de investigaciones? ¿A dónde pueden comunicarse? Claro que sí. El teléfono de la institución educativa es 278-2890. ¿278-2890? Ok. Y un celular que puede ser el mío que es 311-421-8026. Listo, perfecto. Aquí abajo ustedes están viendo el teléfono 278-2890. Ahí se pueden comunicar si a ustedes les interesa este proyecto de robótica, si desde su empresa quiere apoyar a estos muchachos que nos están representando de una manera increíble fuera de nuestro país y que lo más importante fueron campeones en el mundial de robótica y ahora se están preparando para ir al otro lado del planeta a seguir representando a nuestro país y a seguir demostrando que lo que se está haciendo desde entidades públicas, desde colegios públicos, también es muy valioso para nuestro país. Qué bueno chicos, nos encanta no solamente que puedan llegar a representarnos sino que en los colegios estén ustedes desarrollando proyectos como estos que los profesores estén motivando también a enseñarle a los más pequeñitos y a los más grandecitos en las instituciones educativas algo de tecnología y de robótica. Si van a Japón vienen y nos cuentan cómo les fue, bueno, nos cuentan cuántos chinos había con proyectos súper tesos que dan un poquito de susto, ¿listo? Sí. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta, muchísimos éxitos en Japón, si le pueden traer un parche nuevo a Cristina también, es bienvenida a este Japón y cuando ya regresen nos cuentan cómo les fue y obviamente aquí las puertas abiertas en Versión Beta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos invitamos... No se muevan porque después de la pausa les vamos a mostrar los mejores videos en 360 grados que ahora se están robando toda la atención en Facebook. Otra de las cosas que amamos todos en redes sociales definitivamente son los gatos, pues un ingeniero quiso ir más allá de las redes sociales y de compartir fotos y pensar en muebles que estuvieran hechos precisamente pensados para nuestras mascotas. Aquí se lo presentamos en Versión Beta. Los muebles tradicionales para gato, en el caso nuestro de mi esposa y mío, fuimos los que empezamos pues como con la empresa, no nos gustaban mucho, no nos atraían y los veíamos muy extraños en el espacio donde estábamos. Empecé a cortar algunas cosas, a unirlas, a ensamblarlas, a pegarlas y fueron surgiendo formas, cosas que empezamos ya a experimentar, que más grande, más pequeño, que alto, que para escalar, que para esconderse. Y fueron surgiendo los prototipos y las iniciativas de amoldar nuestra casa al gato, que el gato se sintiera de manera agradable y estimulante. Bueno, este es uno de mis gatos, este se llama Matiz, es el modelo de nuestros muebles, a él le encanta todo esto, lo vamos a poner aquí en uno de los muebles que diseñamos, es una rueda de ejercicio y a él aquí le encanta. Este es uno de los elementos de composición de los muebles. Todo surge a partir de la modulación, son elementos individuales que se van componiendo de cierta manera y es con lo que se construye el mueble. Se va entrelazando a modo de costura para hacer, por ejemplo, un cuadrado. Podemos hacer así, podemos hacerlo también de esta manera y de esa manera podemos hacer muchos de nuestros muebles. El cartón tiene un comportamiento térmico muy agradable para el gato. El gato tiene una temperatura corporal mucho mayor que la del humano, entonces él busca aislarse del suelo, él busca lugares que a nivel de temperatura de ambiente tengan una temperatura mayor y entonces eso lo logran con el cartón. El tema también del sonido, el tema de la textura, el tema del papel les encanta muchísimo. Por ejemplo, este mueble tiene dos formas concavas opuestas, entonces puede funcionar por cualquiera de los dos lados. Ese es uno de los principios que tenemos en los muebles y es que para aprovechar las superficies de rascado, pueda uno voltear el mueble y comportarse de la misma manera sin tener que desaprovechar todo el material. Eso hace que la vida útil del mueble sea también mucho mayor. Este surge de la necesidad que tiene el gato de esconderse. Este es un triángulo rascador, el gato puede rascar en varias de las superficies. Este es un gimnasio, es un gimnasio rascador. Este cumple de manera, a partir del diseño, con muchos de los elementos de los gimnasios tradicionales. Muchos de los elementos pueden ser intercambiables. Una vez cumplan su vida útil, se puede recuperar la madera y le cambiamos las superficies de cartón y vuelve a habilitarse sin ningún inconveniente el mueble. Este tipo de mobiliario en cartón lo que hace precisamente es proteger los muebles de la casa porque termina siendo un mueble del gato, le es tan atractivo que ellos ya no usan el rascar en los muebles de uno, sino que lo hacen en sus muebles y entonces eso hace que ya se aumente la vida útil del mueble de uno. Ya no hay que retapizar ni cambiar o cuando ya va uno a cambiar el mueble y lo puede hacer tranquilamente porque ellos ya tienen su espacio y su mueble para cumplir sus necesidades de rascar. Este posiblemente sería el GIF del año, que es un protestante de Reino Unido intentando quemar la bandera de la Unión Europea. Hay que aclarar algo, él no puede debido a la regulación de la Unión Europea sobre materiales inflamables usados en ellas. Esto es vía arroba benphillips76. Paradójico. Hoy en Versión Beta aprendimos un poco sobre la electrónica flexible, dos palabras que le recomendamos tener muy presentes porque probablemente sean una de las cosas que va a transformar el futuro de la tecnología. También conocimos a unos estudiantes de un colegio en La Estrella que son campeones mundiales en el tema de robótica. Y le recomendamos nuestro top 10 de los mejores videos en 360 grados que están circulando en el Facebook. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad de tecnología aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. Chau, chau.